Hoy mil novecientos hoy se les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Un jueves veinte de abril como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Juego un monico de luna El que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, yo soy cría de correlones Isidro Pérez decía, déjalo ya por la paz Pues así nos convendría, sea por Dios no digo más Mariano Pérez decía, nos pegaron A la mala Si hubieran hablado derecho, otro cayó, les cantará Isidro cayó para el sur, al norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí termino su vida Mariano Pérez Mariano Pérez Mariano Pérez Mariano Pérez Mariano Pérez